Pero ahora vamos a empezar a hablar de la selección nacional, ¿no? Que entrenó hoy en la arena de Kimqui, en Moscú. Y de hecho, tú bien lo contabas, Gino, ¿no? Renato Tapia entrenó de manera diferenciada. Él había colocado el día de ayer un tuit donde decía que luego del golpe de la cabeza no se acordaba de nada. Fuerte, fue. Fue un golpe fuerte. Incluso se quedó minutos después de ese golpe dentro del campo de juego. Después es que se realiza el cambio. Le han realizado exámenes, me parece que le sacaron unas placas. Y por precaución se le ha dado un descanso de dos días. Entonces, lo que haría pensar que Renato Tapia no estaría en el once titular frente a Francia. ¿Quién es el reemplazo natural? Pedro Aquino. Pedro Aquino que tuvo unos minutos. Recordemos que ingresó. Ahora siempre es más importante la salud del jugador. Siempre está por encima del resultado. Y, bueno, hay que esperar. Entonces, si es que Renato Tapia no está al 100%, creo que lo más saludable es guardarlo, tenerlo y esperar el partido frente a Australia. Donde podría llegar ya sin ningún inconveniente. Pero si el cuerpo médico decide darle dos días de descanso y no está al 100% para el partido, o puede correr algún riesgo, si es que juega frente a Francia, a lo mejor es tenerlo a la espera. ¡Gracias! 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 Gracias.